fíjense amiga que cuando yo hago caldo de pollo con verduras no uso arroz pero si estaría bueno no un arrocito caldo de pollo chicas con mucha verdura y aquí tenemos la pata de pollo y digo la pierna porque hoy no le puse patas es un caldito de pollo rojito con verduras y ya hay chicas yo le puse este yo le puse a pio porque que creen que no tenía como se llama como se llama cilantro chicas que yo siempre voy a tomar cuando ya no hay nada y cuando llego que ya no hay nada y lo vamos a poner un curtido de cebolla el apio de buen sabor y muy bueno muy bueno muchas gracias a todas y con el curtido vamos a poner jugo nunca había comido el caldo con apio si le había comido las albóndigas pero no un caldo de pollo gracias chicas por siempre ayudarme y darme ideas muchas gracias muchas gracias dice hoy hace frío no hace frío bueno si está fresco es que toda esta semana bueno ha estado lloviendo está rico el clima pues está está lloviendo entonces si se amerita un caldito de pollo mucho bueno mucho bueno